Les contamos que delincuentes pusieron una bomba, incluso barricadas, para robarse un cajero automático. Esto en plena Alameda. Luis Sugalde con el informe. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Mari. Artefactos explosivos, artefactos incendiarios y barricadas fueron quizás las tres constantes de este hecho que se produjo durante horas de la noche en el centro de Santiago. En la Alameda, a altura del 2.900, un grupo de sujetos instalaron dos extintores en las afueras de esta sucursal bancaria de Banco Estado. En el interior, al parecer, presumiblemente está trabajando el GOPE de carabineros y también la BOCAR para conocer si es que lanzaron algún tipo de objeto incendiario para que pudiera ser combustible en el interior de este cajero automático. Y luego instalaron barricadas para que también se demorara carabineros en llegar hasta este lugar, hasta esta sucursal bancaria en la cual pretendían robar los cajeros automáticos. Una vez que destruyeron las mamparas de acceso, amarraron el cajero a un lazo acerado y una camioneta. Sin embargo, no pudieron escapar ya que el lazo se cortó y después de eso es que huyen rápidamente, eso sí, que sin el botín. Pero lo que más preocupa a las autoridades es la violencia empleada en este tipo de hechos. Primero con este artefacto explosivo, luego lanzando presumiblemente una bomba molotoma en el interior y luego las barricadas para interrumpir el tránsito de los vehículos policiales. ¿Hay declaraciones sobre este hecho? Los invito a que las escuchemos a continuación. Llegaron tres vehículos, tres camionetas de color blanco en la Alameda, en el sector céntrico de Santiago, los cuales se bajaron ocho individuos aproximadamente, los cuales formaron una barricada. Uno de ellos lanzó un extintor al interior del Banco de Estado para posteriormente realizar un tipo de explosión que se está verificando en estos momentos por equipo especializado Gómez. Si se trataría de un artefacto incendiario, un artefacto explosivo. Se acertió un ruido, dije bombazo en el sector que yo trajo en Bascuñá, con saciedad en el sector y cuando vine a tomar la misma conchón con las situaciones de los brazos que había. El temor entre los vecinos fue evidente principalmente por el gran ruido que sintieron cuando esta situación se estaba realizando, cuando aparece este artefacto incendiario y posteriormente la explosión. Las barricadas al parecer ya los tienen un poco acostumbrados, sin embargo, cuando llega Carabineros hasta este lugar constata que el cajero lo habían tratado de sacar, pero que estaba el lazo acerado absolutamente cortado y por ello no pudieron escapar con el dispensador. Pero esta no fue la única situación que se dio en horas de la noche, también fue un servicio centro Terpel ubicado en la comuna de Puente Alto, en la avenida Camilo Enríquez. Hasta ese lugar llegaron un grupo de sujetos en una situación bastante extraña porque nunca los contrataron, nunca pudieron ver esta situación. Quienes se encontraban en este servicio centro y es allí como escapan con una caja fuerte con cerca de 13 millones de pesos. Situación que está siendo investigada por Carabineros para conocer la banda que podría haber actuado en este lugar y cómo es que sacan esta caja fuerte sin que nadie se dé cuenta de esta situación. Un hecho bastante sospechoso que se da en la comuna de Puente Alto, en la avenida Camilo Enríquez, que sigue siendo investigada por Carabineros para conocer de qué forma llegaron hasta este servicio centro los delincuentes y escaparon con esta caja fuerte. Pero finalmente hubo otros hechos bastante complejos también en la comuna de Lobar Nechea, todo esto en el portal La Dehesa, hasta donde ingresan un grupo de delincuentes con una camioneta y sacan el cajero automático que se encontraba en el interior del centro comercial. Ya ha ocurrido esta situación en hospitales, en clínicas y también en centros comerciales. Es lo que más se está preocupando las autoridades, cómo están utilizando los automóviles para entrar de frentón hacia los centros comerciales y allí sacar los dispensadores. Es decir, declaraciones sobre este hecho las escuchamos a continuación. Se activó la alarma de un cajero automático en el interior del mall, donde tres individuos ingresaron en el modo lunisaje con una camioneta modelo Station. Amarraron con una piola de acero la puerta del cajero, sustrayendo cuatro gavetas, los cuales tres de ellos se suben a otra camioneta que lo está esperando y a cuadras del lugar del mall la camioneta la dejan abandonada. La camioneta abandonada y las huellas que pueda recopilar carabineros en ese lugar serán claves y no se descarta que nuevamente haya sido la banda de los conejos la que haya atacado con este cajero automático.